Saludos fraternales, hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad. En esta oportunidad día sábado hacemos el servicio de Invocación a la Llama Violeta. Yahvé es el Dios uno. Yo soy uno con el todo. Todos somos uno con el ser. Nadie es especial, pero este conocimiento es especial. El universo es un pensamiento pasajero en la mente del eterno Dios uno. La ilusión no está en vivir dentro del mundo. La ilusión está en creer que estás separado del Dios uno. La unión es la verdad esencial, más allá de la separación ilusoria. Yahvé es Dios, Padre, Madre, Mente. El hermano Fanes es el Verbo Creador. Y la hermana Sofía es el Espíritu Santo. El Cristo Interno es el Salvador del alma sobre la Rueda de Reencarnaciones. El Señor Jesús de Nazaret es el Cristo Planetario. La magna presencia yo soy es el camino, la verdad y la vida. Mantra alabado Yahvé y Fanes. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Fanes, alabado Fanes, 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 alabado, alabado. Invocación a la Flama Violeta Transmutadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Yahvé Dios, que eres la magna presencia yo soy del universo, y amado Cristo Interno, que eres mi propia presencia yo soy individual. Llenen todo mi ser y mundo con vuestras bendiciones y con vuestra protección, para que yo avance en lo espiritual y en lo material, ahora y siempre, y potencie en el efecto de todas mis oraciones, a fin de que yo crezca cada vez más en la conciencia de Cristo. Alabanza al Señor Dios, que es la magna presencia yo soy, en la llama triple del corazón, que está en el interior de todos los seres. Amado Señor San Miguel Arcángel, nosotros te pedimos que actives la Flama Violeta Transmutadora, en todo nuestro ser y mundo, y que llenes nuestro corazón de amor para darnos sabiduría, liberación y avance, en lo espiritual y en lo material. Amados tres grandes avataras, amado Maestro Krishna, amado Maestro Siddhartha, y amado Maestro Jesús, enciendan, 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 la victoriosa Flama Violeta Transmutadora, en todo mi ser y mundo, ahora y siempre, a fin de consumir sin dolor ni sufrimiento, todo el mal karma acumulado, y a fin de transmutar todo mi nígredo, todo mi nígredo en blancura, en todo mi ser y mundo. Amado Maestro Saint Germain, enciende, 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 la victoriosa Flama Violeta Transmutadora, en todo mi ser y mundo, ahora y siempre, a fin de consumir sin dolor ni sufrimiento, todo el mal karma acumulado, y a fin de transmutar todo mi nígredo en blancura, en todo mi ser y mundo. Amado Señor Dios, te adoramos en tu unidad y en tu diversidad, en espíritu y en verdad, y especialmente te pedimos protección para cada uno de todos nosotros, los estudiantes de la luz, practicantes del conocimiento de la presencia Yo Soy. Amado Maestro Saint Germain, potencia tu mantra en nosotros, Yo Soy un Ser de Fuego Violeta, Yo Soy la Pureza que Dios Desea, Yo Soy un Ser de Fuego Violeta, Yo Soy la Pureza que Dios Desea. Amados siete arcángeles de los siete rayos creadores del gran sol central, San Miguel del rayo azul de poder, San Jofiel del rayo amarillo de sabiduría, San Chamuel del rayo rosa de amor, San Gabriel del rayo blanco de ascensión, San Rafael del rayo verde de la verdad, San Uriel del rayo naranja de abundancia, y San Sadquiel del rayo violeta de transmutación. Enciendan, 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 la flama violeta transmutadora en todo el plano físico, en todo el plano astral y en todo el plano solar, a fin de ayudar a todos los seres en todos los planos de existencia, especialmente a aquellos que más necesitan esta ayuda, y muy especialmente a aquellos que merezcan esta gracia por su trabajo espiritual en oración y en meditación. Amado Señor Helios, Padre Sol, amada Señora Selene, Hermana Luna, y amada Señora Gea, Madre Tierra, os amamos y os bendecimos, y les pedimos que sean propicios con los practicantes del conocimiento de la presencia Yo Soy y con todos los seres. Nosotros, los adoradores de Yahvé Dios, discípulos del Maestro Jesús, damos todo nuestro reconocimiento, alabanza y veneración a todos los seres de luz que nos han ayudado a lo largo de todo nuestro proceso evolutivo. Gracias, 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 amado Señor Dios, amada Magna Presencia Yo Soy, y amados seres de luz, por toda vuestra ayuda en nuestro proceso evolutivo, ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz a todos los seres. Amén. 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 Amén.